Simon Productions es una empresa dedicada a la publicidad en general. Realiza todo tipo de video para televisión, videos de carácter social como son bodas, 15 años, bautizos y pasarelas, o de perfil político, informes de gobierno, pantallas y circuito cerrado. Todo tipo de transfer, slide show, videoclip, animaciones, spot de audio y todo lo que tenga que ver con audio, video y fotografía. Simon Productions están ubicados en la avenida Guerrero número 66 en Tlaxcala Centro, a un ladito de las escalinandas, porque esos momentos deben de ser recordados. Contáctanos al 246-119-1029 o al 246-160-8757. Simon Productions.